¿Qué es la manera en que me involucré en el proyecto? La manera en que me involucré en el proyecto fue cuando Pablo Perroni y Mariana Garza me invitaron a trabajar en algunas de las producciones en donde ellos actuaban y producían y estuvimos por toda la ciudad habitando distintos teatros, haciendo estas obras y sufriendo muchas inconveniencias y se nos ocurrió literalmente la idea de hacer un teatro. Y ahí fue donde comenzamos a ver por toda la ciudad diferentes lugares en donde pudiésemos levantar un teatro. Siempre habíamos pensado en esta esquina porque aquí existía el Teatro Milán. Lo vinimos a visitar y nos gustó y entonces pensamos que aquí podríamos hacer el nuevo Teatro Milán y así fue como llegamos a este espacio. Construimos un edificio más alto y también un edificio que tuviera sótano para que pudiésemos ahí incluir mecanismos para poder hacer todos estos cambios de una escenografía a otra y poder albergar el mayor número de obras posibles para hacer que este teatro fuera también negocio y viable económicamente. En este edificio existen dos teatros que funcionan al mismo tiempo y están separados en sus niveles por un salón de ensayos que sirve a manera de aislante entre un espacio y otro. Sin embargo, la estructura metálica, a la hora de que comenzamos a hacer las pruebas, comunicaba el sonido de un teatro al otro. Se tuvieron que hacer muchísimas mejoras para aislar el sonido para que entonces se pudieran llevar a cabo las dos obras al mismo tiempo y el público no escuchara la obra de abajo o la de arriba. Una de las peculiaridades de un teatro como este es que todos los días presenta una obra distinta y para que se puedan instalar las escenografías distintas día con día y para que se puedan iluminar de la forma peculiar en la que se ilumina cada una, tiene que haber un equipo que pueda responder ante esas necesidades. Entonces fue muy importante instalar una serie de equipo que normalmente corresponde a teatros de mayor envergadura. A diferencia de otros grandes centros culturales, grandes teatros que hemos hecho, este es un teatro muy pequeño, pero eso justamente es lo que lo hizo también un reto muy interesante y es increíble cómo está todo encajado uno en otro para lograr tener todos los servicios en un espacio tan reducido. Este teatro además es el primer teatro en México y probablemente en muchos países que es totalmente iluminado con LED. La iluminación de LED también lo que nos permite es instalar mucho menos equipo porque un solo aparato puede cambiar de color o puede moverse automáticamente a otro ángulo y eso es algo que unos años antes era impensable. También tenemos un edificio que es 100% accesible para personas con capacidades diferentes, lo cual es muy importante. Tenemos un elevador que puede subir al último teatro, que puede subir a los diferentes niveles, etc. Y esto en el teatro original que había aquí en el Teatro Milán hubiera sido imposible. Creo que el Teatro Milán es una respuesta ante las necesidades de las producciones teatrales de hoy en día, lo que están buscando las compañías y los productores en un teatro de formato pequeño o mediano y también lo que está buscando el público. ¡Gracias! ¡Gracias!